El sábado 9 de junio, el segundo de este mes, se concretará a las 20 horas en la Parroquia San Juan Bautista, ubicada en Plácido Martínez y Brasil, la misa en honor a la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de la Piedad, con una especial intención para padres que perdieron algún hijo. Están todos invitados.